Buenas noches Buenas noches Mi único, Luna Park Buenas noches, amigos De alegría Bueno, la palabra gracias va a ser muy reiterativa Esta noche porque De verdad cuando Dijimos que grabamos Luna Como si fuera vamos a Kiojo Y salió a la venta de este show No podían creer que a los cuatro días Ustedes, todos los que están hoy acá Me regalaron esa Esa alegría de decir Hay que sacar otro, no había fecha Así que el 10 también es un placer Está todo bien pelado Ustedes lo hacen pelado Yo me siento muy afortunada Antes de salir recién dije Qué lindo trabajar de lo que trabajo Les juro que estaba jugada Intentando y comenzar Y detenerlos Siempre les digo a todos Que vamos a hacer mejor trabajo del mundo Así que esta noche es para disfrutar ¿Cómo están mis amigos? De allá ¿Cómo están mis amigos de allá arriba? ¿Cómo están mis amigos de allá arriba? La pregunta es Como siempre ¿Están listos? ¿Para la noche? ¿Para qué? Acá delante ¿Están listos? Sí ¿Para la noche? Voy a picar Para la mejor noche de sus vidas Yo sé que va a ser la mía también Esta canción significa mucho para mí A ver si estoy bien porque me sé tan nerviosa que Estoy perfecta Esta canción significa mucho para mí Habla de nosotros De cómo somos De cómo somos con el otro De que a veces nos olvidamos Que el otro no importa si es Primo de uno O amigo Simplemente el otro es igual que nosotros Y no hay que olvidarse de que lo más importante no está en nuestro teléfono Sino en las personas que tenemos al lado Esta canción Que se llama Tu Revolución Y te hicieron muy impresa En la casa de cada uno Para ser mejores A ver si me acompañan Quiero escucharlos cantar, ¿eh? Tengo que preguntar ¿Qué pasa con el mundo? El tiempo de copiar Ya pensamos en el mundo Ocupados por vivimos Olvidamos que vivimos Es amar, es sentir, excluir Junto en el mismo mundo ¿Qué pasa con el mundo? Revolución, revolución y revolución Oh, 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 oh ¿Qué pasa en este mundo? Oh, oh, oh ¿Qué pasa en este mundo? Oh, oh, oh ¿Cuándo sale este mundo? Oh, oh Mi canción es tú, revolucionando Ponte un ángel y cantaré a la ciudad Fueza de este mar, me lleva a lo profundo Solo fue una medida, con un imácil para ti Somos todos y todos sin mí, somos unir por uno No dejen de gritar, no vale todo Busca tu libertad, no vale todo Revolución, revolución, vivimos juntos Oh, 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 oh Y cantaré a este mundo Oh, 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 oh Y cantaré a este mundo Oh, 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 oh. Paso en este mundo, oh, oh. Y mi canción es tu evolución. No pares no, no pares no. Es hora de gritar, ya no pares no. No pares no, no pares no. Es tu libertad, ya no pares no. Se sienten en la licencia con su revolución Se sienten en la licencia con su revolución Queremos mudar Oh, 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 oh Me acarmen en el sol Oh, 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 oh Cuando quieren, cuando quieren ser listo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos bailando? ¡Dale! Ahora sí, ¿todo el mundo? ¡Den arriba! ¡Gracias!